Gracias Hoy te quiero dar las gracias Gracias Por vestirnos de esperanza Por llenarnos de confianza En el nuevo amanecer Gracias Hoy te quiero dar las gracias Por sembrar nuevos anhelos Por cubrirnos con tu cielo Por tu inmenso gran amor Gracias Por lo bueno y por lo malo Hoy tomados de la mano Junto a todos mis hermanos Te pedimos solo pan Gracias Por mostrarnos El camino Te agradezco Te agradezco Padre mío Por la gracia de tu hijo Por el agua Y por el pan Te agradezco Padre bueno Padre bueno Hoy que tomo un rumbo nuevo No te quiero defraudar Padre bueno Padre bueno Por la gracia de tu hijo Por la gracia de tu hijo Por el agua Y por el pan Gracias Gracias Por todo lo que me has dado Hoy tomado Hoy tomados de la mano Entre todos mis hermanos Te pedimos solo paz Gracias Gracias Por mostrarnos El camino Te agradezco Padre mío Por la gracia de tu hijo Por el agua Y por el pan Estaba Yo no sé Cuenta